Yo particularmente no participé, pero participó gente de la Asociación de Agricultores, que por ahí estamos involucrados en ese tema, y otros productores rurales. Y me parece que lo que se debe hacer y lo que pedimos que se haga en ese consejo es que tenga una acción, reuniones sistemáticas y un informe de las gestiones que se vayan haciendo a nivel de seguridad a las distintas instituciones para ir siguiendo este camino y tratar de aportar todo lo que uno pueda en ese ámbito, que creemos que es un buen ámbito de trabajo, pero debe funcionar y debe funcionar regularmente y debe ser muy ejecutivo también, porque si no, nos pasamos de... O sea, decimos que tenemos un consejo, pero si no lo hacemos trabajar, si no nos juntamos y consensuamos las ideas y después que las consensuamos las concretamos, poco sirve. Hace cuánto que venimos hablando desde que pasó el caso de Chiche, de Buchanan, que es donde las instituciones nos empezamos a movilizar buscando un poco de soluciones, que venimos hablando de las cámaras y la instalación, y hoy si bien hay algunas, no es algo que esté muy organizado, o falta, en donde están las cámaras, o falta luz, o hay problemas con la energía, o hay problemas con las pantallas, o hay problemas con los operadores, o siempre hay un pero. Entonces, me parece que el consejo es un buen ámbito, está bueno de que se reúna, pero que sea algo sistemático, organizado, y que sea muy ejecutivo, porque los hechos de inseguridad siguen sucediendo, y bueno, y hay que buscar la manera de cuidarnos entre todos, y buscar las alternativas necesarias para tratar de protegernos y de prevenir también en nuestra zona esto que puede, que está sucediendo. ¿Cuándo sería la próxima reunión? ¿Hay algún encuentro por ahí organizado con las intermedias? No, 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 entiendo que la reunión se pidió que se haga una vez por mes, o menos, la reunión en el consejo, pero la coordinación y la convocatoria queda siempre en manos del gobierno municipal. Entonces, no estaría, tendría que ser en los próximos días, la reunión dentro de los próximos 10 días, debería ser la próxima reunión si se cumple el plazo de un mes, pero no la fecha, no la tengo.